Reescribo mi rumbo. Soy Eva. No, perdón, señora. Es que yo no tengo amiga. Soraya despertó, pero despertó muy mal. No recuerda nada, no sabe de quién es quién. Él, mi marido. Y mi bebito y yo. Lo vuelve a confundir con su marido, pues, lo mejor es que le siga a usted la corriente. ¿Cómo es eso de que Eva te contrató? ¿Qué pasó, muñeca? ¿Te gustó el chofer o el coche? ¿Y qué dijiste? El bruto de Abenzo ya soltó la sopa. No voy a traicionar a mi cuñada. Hola, esposita. ¿Por qué no vienes a dar una vuelta conmigo en mi auto nuevo? No sé qué haces aquí, pero ya te dije que no te quiero volver a ver. Lárgate. ¿Ah, sí? ¿No te la pongas así, mi amor? ¿Que no me extrañas? No. Y tengo muchas cosas que hacer. No pierdo el tiempo con lácaras como tú. No vas a ningún lado, ¿me entendiste? Ven para acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Te recuerdo que lo que tienes aquí adentro es mío. Y si no quieres que te lo quite cuando nazca, te portas bien. ¿Sí? Ajá, sí. Ajá, sí. Pues, mira, si quieres que sea la misma estúpida con la que te casaste, estás equivocado. ¡Suéltame! ¡No te voy a soltar acá! ¡No la sueltas o te rompo la cara, infeliz! Oye, Contreras, te debo una. Cuando le mandé el informe a los jefes, les gustó mucho que estemos dando resultados en el combate contra el mercadeo de droga en las cárceles. Pues, digamos que estamos a mano, González. Usted confió en mí para darle la oportunidad a Virginia. ¡Licenciado Contreras! Hola. Pensé que iba a estar su papá. Ay, padre, estaba ocupado y yo tenía una plática pendiente con el director del penal. Ay, pues, aprovecho para darles las gracias a los dos. Pero, ¿y ahora qué va a pasar conmigo, o qué? Bueno, ya envié el informe a la fiscalía, solo cuestión de días, para recibir el resultado. Si me preguntas, diría que tienes el 95% de posibilidades de tener la libertad condicional. Ay, ¿en serio? Perdón, perdón, perdón. Licenciado Contreras, fue mucha la emoción. No te preocupes, me puedes hablar de tú. Prácticamente eres la hermanita de Eva. Eva es súper linda. La verdad que tenemos mucho que agradecerle todas. Sí. Y ella sabe que a lo mejor me voy de aquí. Yo no, ella sabe que te vas. ¿Sí? De hecho, está casi tan contenta como tú. Ay, Dios santo, Federica. Es el hermano de la alacrana metiéndose con mi niña. Tú no te metas, borracho, que estás entre mi esposa y yo, ¿sí? Tú eres tu esposa. ¡Cállate! Ni yo soy el borracho que tú golpeaste un día, infeliz. No sé de qué estás hablando. No, no sabes, yo sí sé de qué estoy hablando. Eras tú que me golpeaste, tenés la cara tapada como el cobarde que eres. Es que la sueltas y te rompo la cara, ¿eh? ¿Sí? Si no, tía, tú, tu carrito. ¡Oye! ¡Eh, eh, eh! Déjame, ya la solté. Deja mi auto. Ya la solté. ¡Ándale! ¡Shh! 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 ¿Estás bien? ¿Qué eres? ¡Ese es mi héroe! ¿Te sientes bien, mi amor? Sí, gracias. Ay, mi niña. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Por qué se está tardando tanto Pancho en volver? Y sí se asustó con la noticia del bebé. ¿Cómo? Y se enojó y se fue. Decía mi tía, mi tía gracias, decía que, que hijo no amarra a hombre. No, hombre. Aunque yo ni sabía que me iba a embarazar. No te preocupes. No piensas en eso. Todos los hombres se ponen así cuando les dices que van a ser papás. ¿Ah, sí? Que van a tener un niño, pues sí, pues imagínate. ¿Sí? Y se les pasa. Porque Pancho te adora. ¿Verdad que sí? ¿Qué le pasa? ¿Necesita algo? No, no. Siéntese. Si quiere ponga aquí sus cosas. Siéntese. Está bien. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que Pancho se fue a buscar una chamba fija. Porque como ahora van a ser tres, pues necesita trabajar más, ¿no? Sí. Eso sí. Fíjese que él no es de andar de juergas, ni de noviero, ni de borracheras. Es un hombre muy serio. Sí. Y un trabajador, él no le saca al trabajo, le entra duro, macizo. Desde que yo tenía 14 años. Ya lo conocía yo desde antes, desde que era más chiquita, pero a los 14 se me declaró. Y aunque yo vi que era un poco grande, pues era grande para mí, ¿no? Estaba muy chiquita, pero muy serio, muy formal. Y desde siempre él me prometió desde el primer día que me iba a sacar de aquí. ¿Cuántos años tienes purificación? 16, pero ya estoy así poquito, me falta para cumplir 17. Y ya voy a ser mayor de edad dentro de un momento. Los 18. ¿Le puedo contar cómo nos conocimos Pancho y yo? Por supuesto. ¿Sí? ¿Por eso sientes? Claro que sí. Ponga aquí sus cosas. Claro que sí. Cuéntame, por favor. Sí. ¿Cómo fue tu historia de amor? Fue bien bonita, la más hermosa. Como de un cuento, parecía como de película. ¿Sabes qué me pasa? ¿Qué? Con usted como que... No sé por qué siento que la conozco como de antes, como de hace mucho. Es que yo también siento lo mismo, como que nos conocemos de toda la vida. Ah, sí. Cuéntame tu historia de amor. ¿Cómo fue? Ahí le va, ¿eh? Sí. Estuvo bien padre. Mi amor, ¿cuándo llegaste? Pues acabo de llegar. Cuando tú caminas de un lado al otro así es porque estás preocupado por algo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo está tu otra mamá? Loca. Más loca que nunca. ¿A qué te refieres con loca? Pues que no recuerda nada. Piensa que yo soy su marido. Piensa que se llama Purificación. Piensa que va a tener un hijo conmigo. Y de verdad, Cintia, yo creo que me voy a volver para su hijo. Ok, ya. Volve. ¿Qué te pasa? Ay, Ebencio. Si no es por usted y esa pata de cabra, hubiésemos tenido que llamar a la policía. Qué barbaridad. Estamos a merced de abusadores. Ayer, el loco de Armando. Y hoy, ese chamaco perverso. Ay, Dios. Necesitamos un hombre en esta casa. Ah, por cierto, Ebencio. La electricidad de la casa está fallando, ¿eh? Ah, sí. Las habitaciones se quedaron sin luz. Ah, bueno, no. Pues entonces ahorita voy a revisar y si hace falta comprar algo, pues voy y lo compro. Con permiso. Bien, pues. Pues todo esto ha sido muy bonito, pero yo me tengo que ir. ¿Por qué? Ah, porque te necesito dejar descansar. Los médicos dijeron que tienes que descansar, ¿o no te has ido? Ah, así que por ahí mi bebito, ¿verdad? Claro. Por el bebé. Por ese bebé tienes que cuidar esta pancita. Y cuidarte tú mucho, para que todo salga bien. Ajá. Muchas gracias. Eva, ¿verdad? ¿Así se llama? Sí. Si me lo permite, con todo respeto le puedo decir Doña Evis. No. Mejor quítale el Doña. Evis, nada más así. Evis, Evis. A secas. Sí, así con confianza. Bueno. Tuteándola y todo. Claro. Ah, bueno, lo voy a intentar. Te voy a tutear, a ver si me sale. Te vas a ver, vas a ver. ¿Y sabes por qué purificación? Porque yo sé aquí, en el fondo de mi corazón, que tú y yo vamos a ser muy buenas amigas. Yo creo que sí. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí conmigo. Muchas gracias. ¿La veo mañana? Por supuesto. Yo aquí estoy. Dígale a Pancho si lo ve, que no se enoje. Ah, no, él no está enojado. No. Él no está enojado. ¿Me dejas hacerte un besito? Sí. Gracias. Que Dios la bendiga. Que Dios te bendiga, perdón, Evis. Igualmente. Gracias. Te veo mañana, ¿eh? Nos vemos mañana. Sí, gracias. Bebé. ¿Qué crees? Tenemos una nueva amiga. Se llama Eva. Evis. Es él. Es el guardia que estaba... ¿Qué hubo, Ebencio? Ya no hay nadie en las oficinas. Ya chequeé las partes de atrás y todo está bien cerrado. Bueno. Está bien, compadre. Va a irse a descansar. Ah, por cierto. Esto te lo dejó el jefe. Dice que es tu cumpleaños. ¿Cumpleaños? Bueno, que se adelantó el jefe, pero pues... Bienvenido. Es él. Es él. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Es él. Claro que es él. Tienen que enterarse de esto. Tienen que enterarse. El hermano de la lacrana vino a molestar a Tiranita. Pero, ¿sabes? Ebencio. Le salió al frente con un palo de este tamaño y gracias a él no pasó a mayores. Bendito. Bendito. Oye, pero... Cuéntanos, Sorayita. ¿Cómo sigue? Va a sonar raro, pero... me estoy haciendo amiga de ella por segunda vez. Y créanme, es... es tan tierna. Es igual de adorable. Nada que te reconoce, ¿verdad, Didia? No. Es que ni siquiera se reconoce a sí misma. Pide que la llamemos purificación. Ay... Dios quiera que recupere todas sus facultades. Dios quiera. Dios quiera. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién llegó aquí, cosa? Mi amor. ¡Ay, ay, ay! 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 ¿Qué estaba usted haciendo? ¡Dibujando! ¡Dibujando, mi amor! ¡Dibujando! ¡Qué padrísimo! ¿Te gusta esta nueva casa? ¿Te gusta? ¡Te gusta! ¡Uy! Esa es una muy buena noticia, mi amor. ¿Te gusta? Pues a mí no me gusta, la verdad. Y no le estoy pasando nada bien. En fin. Mi Pancho. Si llegaste, qué bueno, amor. Sí. Ay, yo te extrañaba. Es que cuando estoy sola me da mucho miedo de que tanta felicidad se vaya a acabar algún día y no sea capaz de soportarlo, pero cuando... cuando tú estás conmigo y me tomas la mano así como ahorita y siento que me vuelve el alma y de hasta el santo al cuerpo. Siento que todo va a estar bien. No. Qué guapo estás, mi amor. Estaba rezando para que volvieras porque pensé que te habías enojado conmigo y no sabía por qué. No estás enojado, ¿verdad? No, no, no. No, no me importa. No, no, no estoy enojado. Pablo, de verdad que no fue a propósito. Te lo juro. Te lo juro. Yo... Yo simplemente me quería hacer algo de comer porque don Martín me dejó sin comida y yo le dije, bien le dije a don Martín que yo no sabía cocinar. Bueno, 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 ya. Lo importante es que estás bien y que no inhalaste del humo que salió del incendio y eso no afectó a la bebé. No, no, bueno. Tampoco fue tanto humo. Pero es que de verdad que soy un desastre. O sea, pude haber quemado toda la casa y nos quedábamos sin casa. ¡Ay! Ya no importa. No es para tanto. No pasó nada. Eres un inútil cocinando y ya no vuelves a cocinar. Se acaba. Pablo. Ya lo recordé. El que me dio la botella de tequila fue un guardia. Un gordito de nombre Carlos. Pero la botella era de parte de Armando. ¿Cómo sabes? ¿Estás seguro? ¡Segurísimo! Recordé todo. Armando me dejó una caja de regalo con un tequila de los caros. Armando es cómplice de la muerte de mi muchachita y tendrá que pagarlo. Buenas noches, don Armando. ¿Quiere que le sirvamos algo de comer? No, no, no tengo hambre. ¿Y Marlene? ¿Dónde está? Ah, pues, ella salió hace rato con la señora esa hipática que se llama Elsa y el pavorreal ese también anda con ellas y no han regresado. Pero, mire, vinieron de afuera y le trajeron esto. Uno, uno. ¡Ay, no! Bueno, la tía Berta preparó un caldito de pollo con muchísimas verduritas, muchas vitaminas para las señoritas embarazadas. Gracias. Está delicioso. Y ya sé que pasaste un mal rato con ese bolsillo acoseándote, pero mañana mismo voy a hablar con Pablo para que le ponga límites legales y no se te pueda acercar. Gracias. Tengo mucha hambre. Yo también. Tengo mucha hambre. Ah, ven con tía Berta que te va a dar algo muy sabroso. Vamos. Qué rico. Yo le avisé a Camila, pero dice que está agotada, que no tiene hambre. ¿Sabes, Eva? Yo la noto muy triste. No sé qué le pasa. Gracias. Mira, te acaban de traer esto. Qué raro. ¿Y esa invitación qué es o qué? ¿Qué? Es para la boda de Marlene Palacios y Armando Montes.